Siempre me preguntan, oye Denise, ¿de dónde son tus accesorios? El día de hoy te voy a platicar de dónde son todos mis accesorios y te voy a mostrar su nueva colección. Ellos son Yes Night Accessories. Lo mejor de todo es que son una joyería 100% mexicana. Hacen envíos nacionales e internacionales. Y sí, si tú también eres súper fan de los ojos como yo, tienes que conocerlos. Este es uno de los nuevos modelos de su colección. Puedes encontrarlo en diferentes colores. Y lo mejor de todo es que sus accesorios son súper resistentes y sus ojos son todos de cristal. El siguiente que te quiero mostrar es uno de mis modelos favoritos. Lo puedes encontrar en diferentes colores. Y está súper bonito. El siguiente modelo es el triángulo que todo lo ve. Como puedes ver, tiene incrustación de zirconia. Está súper bonito. Y también lo vas a poder encontrar en diferentes colores. Tenemos por aquí uno de sus nuevos medallones. Quiero que veas lo bonito que está el trabajo tan bien hecho. Y si tú vives en climas súper calurosos, la verdad es que estas piezas resisten todo. El que sigue es uno de los nuevos colores de ojos que están disponibles. Este es el ojo de la suerte. Otro de los nuevos modelos de medallones es este. Que trae un ojo súper pequeñito. Toda la orilla tiene zirconia. Y ahora tenemos el clásico ojito de cristal. Este es el de la protección. Quiero que veas los detalles porque también tiene zirconia. Está súper bonito. Y este es el que más se utiliza. Tenemos también por aquí este nuevo modelo que son las alas y el ojito mini. Ve lo bonito que está. Y por último el ojito mini. Quiero que veas lo pequeño de este trabajo. Pero se ve súper bonito ya puesto. En esta colección también hay algunos modelos de anillos disponibles. Este es el ojo con las pestañitas. Y por último tenemos el anillo de escarabajo. Que se ve súper bonito. Y lo puedes encontrar en diferentes colores. Lo mejor de todo es que ellos cuentan con tienda física en el centro de la Ciudad de México. Ellos están ahí en Palma 506 Local 6. Ahora te toca a ti platicarme si tú ya los conocías. Y cuál fue tu modelo favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!